Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código de descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo Play. Tengo un nuevo challenge acá de jugar que prometen buenos sobres. Realmente no sé qué tipo de calidad de sobres me puede... En realidad la calidad de los sobres sí. Lo que no sé es los jugadores que me pueden llegar a salir en esos sobres. Y ahí tengo estos cuatro equipos armados. Como ven, el primer equipo era uno con Italia y ahí lo armé. Me gasté más o menos unos 5.500 monedas en estos jugadores. Y acá está el sobre oro sumo premio más mil monedas. Además estaba este squad de Francia donde tenía que tener jugadores de Francia. Jugadores de la misma liga máximo 4 y demás condiciones. Un equipo que no me costó mucho. Ahí ven 850 monedas, 1700, 3400 fue el jugador más caro Vitolo. Y todos los demás menos de 1500 monedas. También voy a reclamar este sobre. También acá, Alemania 11 inicial, también reclamamos. Y hay varias cartas especiales por lo cual en este tipo de ocasiones estos squad hay que realizarlos. Porque en el caso de meter un buen bombazo a algún jugador de la semana tocho o a algún jugador de la Champions League. El profit sería absolutamente del carajo. Recuerden que tengo una serie con los mejores squad builder. Espero sus videos si hacen esto y sacan una buena bomba. En la descripción van a encontrar toda la información para poder enviarme sus clips. Este es el último. Este fue realmente el equipo más barato. Tenía miedo a esos dos platas que podían llegar a valer mucho. Pero no valieron un carajo. En la descripción van a encontrar absolutamente todos los equipos para que puedan hacer estos... Estos... El cuadro... Vamos con el de plata. El primero que vamos a abrir va a ser el de plata. Jugadores de oro premium. 12 jugadores. No tardó. Es que en sobres de plata no va a tardar. No tardó nada. Bien. Un no brillante. En este sobre me ha tocado un caminante una vez. Yo chicañé con que mirá si el especial que me va a tocar va a ser de oro. Y una vez me tocó el de oro y viera caminante. Es también sobre medio de Gaber. Bastante de Gaber. Dicho y hecho. Un no brillante. Nada. Henderson Flora y Valía un poquito más. Pero Laiana... No tarda. No tarda. ¿Por qué no tardás? No va a tardar ninguno. Ninguno va a caminar. Ningún jugador de Champions. Siempre me vas a hacer el amor y es por... Hermoso. 3000 monedas. Creo que fue... Lastimosamente te digo que... Fue lo mejor que me ha tocado de momento. Tomás. Y no es el tren. Tocunif es verdad. Tocunif. Pero, 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 pero no. A ver acá. Tardó. Terrible estrella. Terrible estrella. El pistolero. No. El pistolero. El pistolero no. El pistolero no. El pistolero no. Y otro hit. Este seguramente valga porque su carta normal suele valer algo. Al menos, al menos, al menos, al menos, no vale un choto, no vale un choto, no vale un choto. Muy lindo sobre Godín, Isco, Jiménez, al menos de 83 para arriba tengo varios. Dios, que había tardado un huevo. Cuando dije bandero uruguayo, dije sí. El pistolero. Dios, joder. Pero bueno, un if. Esto, esto, así como está. Esto me lo mando a la lista de transferibles. Y, a ver, como dije, creo haber quedado muy poco arriba en profit. Por lo cual, el tiro de arriesgar siempre es bueno. Gente, ya saben, intenten y quiero que me etiqueten en Twitter en sus recompensas. Las mías no han sido buenas, pero lejos de ser malas, fueron cumplidoras. Nos vemos en el próximo video. Chau.